Yo creo que la voy a terminar en Twitch. Tengo a mi primo que ya se copió al Minecraft para presiones, y vamos a poder andar jugando por ahí. Pero no creo poder continuar ahorita con esto. No puedo con las dos cosas, la escuela, luego el trabajo, también entre el gimnasio, y es como tienes tiempo para gimnasio y no para grabar. Es un poquito diferente, ¿no? Estuvo agente 3, no te acerques, es una trampa. Te lo dije, da igual, abuelo, te vamos a rescatar. Ok. Ah, esa es la cosota eléctrica, ¿no? La que se robaron. Está feo, sí. Pero creativo, yo creo que sea creativo. Que parece que me va a aventar, este, alguitas o... Vengo a recuperar lo que es mi, el Octobius. No le puedo pegar. Esos cosas tampoco. Ala, espérate. ¡Ay, qué munga! Es... ¿Y por qué no te avisan que no? Yo creo que hay que derribar primero en las manos, ¿no? Perdóname, que ahorita ya no puedo continuar con la práctica, pero ya sé. Yo creo que ya está igual el juego. Tal vez le tengo que meterle alguna granada, no sé. A ver, ¡toma! No, no le hago nada. Digo, ya cualquier cosa pues yo siempre... Yo siempre respondo a los comentarios y sigo respondiendo. Hay una cosa también extraña. O sea, dejé de subir porque estoy sin subir más o menos como un mes. A ver, no entiendo qué. Le tengo que pegar las cadenas, tal vez. No, no. Las cadenas o eso. Este, dejé de subir. Digo, nada más suscriptores que cuando subí. Ay, mira qué cosa. Es curioso, ¿no? Digo, no me enoja ni nada. Digo, nada más es una... Como dato curioso. Oye, ¿este cuándo se va a morir o qué? A ver si le avito una granada su... Bueno. No, no paso nada. No entiendo como que... ¿Qué tengo que hacer o qué? Es que ahí hice todo lo que pude. Tal vez ahí, ¿no? A ver, no entiendo qué hay que hacer. Si no, voy a cortar alguna de esas partes. Esa, esa... Oh, tenía que... Oh, tenía que evitar que llegara. Oh, perfecto, perfecto. Ya entendí. ¿Cuál va a aventar? ¿Cuál va a aventar? Andale perro, aviéntamelo. Pero según en el juego se deberían hacer tres trancazos. Pero ya ven que se ejerce. Ah, dios. Ya va perro, de regreso. Malitud, desgraciado. A ver. Yo me seguía tanto con el puño. Para atrás. Bien. Aquí ya se hizo para atrás. Ok. Voy a avanzar un poquito. Ya tengo menos espacio para jugar. Lo que me debe importar es este. Ahí va. Ah, eso es re bueno. Aguanta, aguanta, aguanta. No entiendo por qué tiene apios o algas. En las manos. Es algo que no entendía. Así como que por qué. Ahí va la bomba. Me voy a inventar algo loco. Te voy a dar regreso un poquito perro. Si me quedo sin tinta ya valió. Esa fue la cinta. Hay que moverse otra zona. Es como llevo ya. Aquí está, síguelo, ya voy. Porque según esta nada más falta. Ah no, hay más zonas por ahí. Este video va a quedar larguísimo. Si no lo voy a dividir en dos. Toma, 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 toma. Oh. Me ha metido los dos, bana. ¡Ah, cabrón! Bate un rayo, misiles Minetazo loco Aguántala ¡Aguántala! ¡Toma! Ya pasamos para atrás No sé qué sea Una armadura, bien, bien Me duele la vida Ay, marito perro desgraciado Vamos yendo más para atrás Es interesante, ¿eh? ¡Oh, el pregamino! No sabía que había pregamino acá Voy de regreso, voy de regreso ¡Ah, ok! Si puedo estar acá en el aire A lo mejor no ¡Toma! ¡Toma! Ya le agarré el modo y no está tan difícil Aventamela bomba otra vez Aventamela Por lo menos tiene ritmo No puedes contraerme, ya se loco, ¿eh? Ya se loco Ahí va la bomba ¡Ah, esa cosa sí te mata! Si me cae el pinche rayo, ya vamos ¡Hala! Si no, se muere, ¿eh? Ya me duro bastante rato, ahí está ¿Qué es lo que sacas para seguirlo? Una zona más Una zona más Vale, este... Vale el universo Está bueno el jefe, ¿eh? Me ha entretenido Una armadura Tómalo ¿Cómo pretenden que sube? ¡Oh, qué! Eso, o sea, Nintendo dijeron No, pues hay que aventar Entre más cosas Mejor al pobre jugador ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, 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 sube! ¡Chin! ¡Ya me están metiendo balones! ¿Qué estás pasando acá? ¡No te viene a hacer eso de ella! ¡Ven a hacer eso de ella! ¡Avitame los brazos! ¡Avitame los brazos! ¡Quién es, quién es! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Va a matar, me va a matar! ¡Oh! ¡Ah, no! ¡No tiene que avanzar tanto! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma, regresa, regresa! ¡Corre, corre, corre! ¡Toma, regresa! ¡Oh! ¡Espérate! ¡Oh! ¡Nomás oigo a mis pobres brindas! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Es que tú ya no me tengo que estar acá! ¡Chit, chit, chit, chit! ¡Oh, yo quiero hacer cor, 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 cor! ¡Ah, tengo que andar en las pizzi esponjitas! ¡A ver, avéntame los pizzi espuños! ¡Ah! ¡A ver si ya tengo que estar acá! ¡Madura! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Eso hubiera sido! ¡Ay! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡De regreso, de regreso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Ya dime! ¡A mí ya tiene el símbolo de Hydra! ¿Qué? ¡Ah, otra! ¡Pero esto ya duró demasiado! ¡No! Esto lo voy a dividir en dos partes. Como ustedes ya lo hubieran visto en dos partes. Debemos haber grabado un video. Está clarísimo esta cosa. Está entretenido. Está entretenido. ¡Qué perro! ¡A ver! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, 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 toma! No puedo venir el primero Toma, toma, toma Aaaaaah Es que cada vez salientas cosas mas rapido Mira como me muevo ahi ¿Puedo que se saca? Si no, estoy enojo Yo sigo obteniendo huevita de pescado Tengo un perro Me quedé sin tinta Ya me falta un trancazo Ay, se va a regresar Es que le quieres quedar a los dos Y este cate anda va a estar aventando cosas Y se quejaba a mi amigo del Ghostbiz de mi nivel de Mario Maker No he jugado Mario Maker por cierto Tampoco De regreso Y ahora si Me chocan esas cosas invisibles ¿Quieres saber que juego me chocan esas cosas invisibles? Ok, ahora si perro Si me alcanza la tinta Si me alcanza la tinta Si me alcanza la tinta Toma, no, no, no Oh Ya Toma, 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 toma Ay no juegues, estoy a falta ¿Para? El wey bailando bienvenido, está agradable Cuatecito ¿Qué? Agente 3 ¿Puedes oír nuestra canción? ¿Qué rollo con estos cuates? ¿Calamarziñas? Quienes decir Quienes decir Se va a salvar al abuelo Acaba con este villano, ok Parece que ya es la etapa final No No Y ahora me van a entrar cosas más rápido No juegues Gente de Nintendo, ¿Qué les pasa? Vamos a ir avanzando No Esta cosa está demasiado loca Se puede El juego está diseñado para niños ¿Cómo un niño va a pasar eso? Igual ellos son más inteligentes que yo La juventud hoy en día Se va agarrar Más rápido las cosas que yo Toma, toma, toma Corre Ya más falta eso Una burbuja Una burbuja Sí, no es la burbuja Me viste la bomba Uy, uy, no son cajas Ah, ya me quité mi armadura No, no, no Que gusto seas La armadura, por favor Oh sí, nunca me alegre ver tanto una Come Arran, hijo Me voy a quedar sin tinta para los chiques que siguen Me voy a quedar sin tinta No, si puede, si puede, si puede Corre Corre, corre, corre Supongo que es el último, ¿no? Eres el desgraciado Es el problema de que no me dejan mover Uy, toma, toma, toma Eh, no, soy una máquina Ya deberían haber visto en algún momento Cómo se pasó, ya lo pasaron por sí mismos Espero que haya ido mejor que ustedes Oh, yo ahora sí me sentí como Como con una genquidaba en las manos Toma, perro Dice, oh, no Qué chingón, lo ponen al rey Decidaba en las profundidades Claro que sí, vete Vete, duró demasiado este jefe Cuánto tiempo, ¿no? Esa cosa se va a cortar, quién sabe cuánto tiempo Pero yo creo que unos 20 minutos Pero bueno, ya Terminé, me siento satisfecho de haber terminado el juego Por fin Digo, me tengo más falta de subir al rango ese Que es mi meta, pero Eh, sí lo pasaré en Twitch En algún momento Dampoco que siguen los créditos O no sé Ahí está, eh Y a ver qué nos dicen Noticias de madrugada ¿Qué hay por ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué hora es? El voy a qué Volva a grisón Ya está de regreso Tenemos un Tengo que poner un concierto Esas horas Oh, bueno Van a ponerse a cantar Yo creo que sí Y listo Se terminó Splatoon Yo lo voy a escuchar acá de la De la PC Déjame ver si es ira para el Heroes Si es ira para el Heroes Pero bueno Yo lo voy a dejar hasta acá Bueno, ahorita nada más que terminen Un poquito los créditos Fue un Fue un placer y un gustazo Haber estado por aquí En un buen rato No sé si vaya a regresar con esto Ya depende mucho del tiempo Yo espero regresar en algún A YouTube Porque Twitch Yo quiero seguirle Estoy viendo si me cambio de casa Para ver si tengo mi propio internet Porque es lo que necesito Para exterminar Con ese internet Que también no lo puedo Entonces yo tengo que ver Lo de mi internet primero Igual con el trabajo Ya me puedo cambiar Un departamento No sé Algo Algo bonito por ahí Y andar con otro fondo Por acá Ya serán otras cosas Bueno, eso es como Lo veo a futuro Y ahorita no puedo continuar Con lo que dejé Es imposible para mí Yo no pienso dejar Twitch Ahorita Ahorita por lo menos No Pero no No hay los adores Para Dracotón Lo que les voy a seguir diciendo A ver Esa cosa la puedo mover Ah, les podía dar Ups Esa cosa se me ha trabado en sonido Bueno, yo los he escuchado Trabado en sonido Igual y ustedes no Pero yo sí Dale Ya no aparece nada A ver Bueno, en el juego Si está funcionando Oh Ay, qué cosa tan loca Ay, qué cosa tan loca Ay, qué cosa tan creativa Felicidades a la gente de Nintendo Es un juegazo Digo, le faltan muchas cosas que arreglar En serio, muchas cosas que arreglar Yo creo que está bien Yo creo que para ese juego Vale la pena la consola Dicen muchos que no Es el juego que ahorita mantiene Viva la consola Por cierto Creo que son diseños, ¿no? Satori Iwata Creo que es por jugar No Está chingón, ¿eh? Ay, me puedes venir a otro color Hasta parece otra cosa, ¿no? Y si pusieran alguien acá en medio Bueno, tú como lo estás viendo Más con el amarillo Un traje de lit Replica Úsalo en combates en línea Bien Ah Ok, es la formadura que me faltaba Bien, pero ahí está Pero bueno, yo lo voy a dejar hasta acá Ni me acuerdo cómo me despedía Ahí se el voyager El voyager Bueno, como se llama esa cosa Está Jairo Yo creo que no me diga No, creo que me diga algo diferente No Ya es la misma interrupción de siempre Bueno, el juego está pasado Es lo que quería hacer Pero bueno, esto ha sido todo Entonces, si te ha gustado el video Deja tu like y comenta acá abajo Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente video Bueno Mejor en el siguiente streaming Nos vemos